Y ya lo anunciaba Eva, nos vinimos al Living porque tenemos el espacio de todos los viernes de Deportes Extremos junto con el especialista de Nunca es Tarde como lo es, Gabriel Navarro. ¿Cómo andamos, Gaby? Bienvenido, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Federico. Buenas tardes a todos los que están detrás de este vídeo. Y bueno, nuevamente, como siempre, agradecido por este espacio y la oportunidad de acercar a la gente este tipo de actividades no convencionales en cuanto a lo deportivo y a lo cultural de la región del litoral argentino. Y bueno, hoy no vino solo, vamos a decirlo. No vino solo, hoy está sentado no con alguien al lado, sino con algo grande que tiene que ver con, decime la presentación que habías ensayado. Bueno, acá mi amigo, repito, ¿no? Esto, claro, la presentación que habías ensayado en el corte. Hace ya casi dos meses que estamos acá mostrando vídeos y ya hemos pasado por la tierra con el skate, ¿sí? Con free running, nos hemos colgado de los árboles con un poco de tela y con lira. Hemos pasado por el agua, con wakeboard y wave skate. ¿Y qué nos queda? ¿De dónde nos agarramos ahora? Del aire. Del aire, vamos para arriba. Los deportes no convencionales se practican, como podemos ver, en todo tipo de escenarios, generalmente naturales. Y hoy es el turno del parapente. Parapente. Por eso es... Yo dije una mochila y me miraste como diciendo, no, no es una mochila. Tampoco fue tan así y no es gente mala fama. Esta es una silla en realidad. Esta se le llama silla. Y acá es donde va a ir este deportista. En este caso lo tenemos a Fede Rodríguez, de acá de Paraná. Va sentado en esta silla con todos los arneses de seguridad. De acá salen las cuerditas que van a agarrar la vela. Y vamos a ver en este vídeo, con música de la banda Olax, en ese momento, ahora cambié de nombre, se llama Avanlast, también de acá de Paraná. También de Paraná. Vamos a ver imágenes poco vistas y muy interesantes de la ciudad de Paraná y su río. Y no solamente que la vamos a ver, la vamos a ver y la vamos a ver como da vuelta, porque es el turno hoy de parapente acrobático. Acrobático. O sea, no solo que va a estar volando sobre la ciudad de Paraná y sobre el río, sino que a la vez va a estar haciendo piruetas, como es una de las particularidades de los deportes de alto riesgo o los no convencionales. El estilo libre y la expresión y las vueltas y los giras y las cosas raras. Bien, los que tienen vértigo, a mirarlo desde la lancha, en esta oportunidad, como lo hacen allá de arriba. Y los que se le van bancando, les recomiendo que aguanten hasta el final, que tiene una delicadeza el cierre. Muy recomendable, así que bueno. Dale, veamos el vídeo. A ver, de Parapente. ¡Gracias! 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 Increíble. La verdad, las imágenes, más que nada, de la ciudad de Paraná, desde arriba, las islas... es algo... ahí, creo que ahí se ve la naturaleza plena. Y es una de las ventajas de hoy día con la tecnología de estas camitas, camaritas chiquitas, que se pueden poner en cualquier lado. Bueno, Federico iba con cámara en el casco, en la pierna, creo que iba agarrada con otra y desde abajo con dos cámaras más. Así que le metimos con toda. Un agradecimiento muy grande a Fede y a la familia Rodríguez Una familia de deportistas y talentosos Extremos Que están dando mucho que hablar en el ambiente nacional Y bueno, esto no es algo que se aprende en dos días O sea, como parte de todos los deportes ¿En Paraná hay escuelas? En Paraná hay escuelas, hay escuelas también en Santa Fe En realidad, como es una disciplina muy practicada Más se practica, obviamente, para lo que es el paseo Se pueden hacer vuelo bautismo Que van de a dos en una silla como esta Que es preparada para dos personas El que no sabe, no hace más nada que disfrutar el viaje Y que quiere realmente dedicarse a esto A paramente acrobático En las mismas escuelas le pueden llegar a indicar Dónde practicarlo Que también lleva, como decía, su entrenamiento Como todo deporte Más allá de que acá está sentado Pero es un entrenamiento Por un lado físico, pero mucho también mental De coordinación Sí, no hay que tener miedo, más que nada Lo veo por ahí Nos está sorprendiendo cada viernes con cada cosa ¿El viernes que viene tenemos bici o qué tenemos? Sí, era la idea Hoy hicimos un pequeño cambio de planes Para ir al aire Para prepararlo mejor para la semana que viene Así que si todo va bien La semana que viene tenemos freestyle Tenemos flats Que son pruebas de piso En bicicletas de rodado 20 Porque acá en Paraná particularmente Hay un evento muy grande una vez al año Y queremos te apostarlo por ese lado también Perfecto, gracias Gabriel Gracias a ustedes Como siempre Gracias a ustedes Gracias.